Mis manos se entorpecieron cuando no supe de ti Y canto guardo silencio para no hacerme sufrir Los cáncaros no cantaron para no hacerme sentir Las cosas que yo sentía cuando tú estabas aquí Mi alma quedó en quebranto, mi llanto rompió el silencio El frío abrazó mi cuerpo y yo me sentí morir Por Dios vuelve aquí a mi lado, no te haré ningún reclamo Aquí te estaré esperando cuando tú quieras venir Las rosas en los jardines ya no se quieren abrir El cántaro de los cielos tampoco puede fluir El amor de mis amores ya no me ha vuelto a decir Aquellas cosas tan tiernas que me solía decir Mi alma quedó en quebranto, mi llanto rompió el silencio El frío abrazó mi cuerpo y yo me sentí morir Por Dios vuelve aquí a mi lado, no te haré ningún reclamo Aquí te estaré esperando cuando tú quieras venir Mi alma quedó en quebranto, mi llanto rompió el silencio El frío abrazó mi cuerpo y yo me sentí morir Por Dios vuelve aquí a mi lado, no te haré ningún reclamo Aquí te estaré esperando cuando tú quieras venir Cuando tú quieras venir Cuando tú quieras venir Estas canciones, Imelda, son nuevas, ¿verdad? Así es, señor. Es la nueva producción que sale en nuestro nuevo álbum. Ahorita te lo vamos a mandar para que lo saques ahí en la pantalla, todo el mundo lo vea. Muy bien. O sea, pero estoy viendo que casi todas las canciones son de Imelda Miller. Bueno, en este álbum vienen incluidas seis canciones de Imelda Miller. Seis canciones de Imelda Miller. Pues esta es muy bonita, sí, muy tropical, muy sabroso. ¿Cómo qué ritmo diríamos que es este Imelda? Es medio tropi-rock, así como tropi-rock. Tropi-rock, este es muy bueno, tropi-rock. Bueno, pues perfecto, vamos a volver con Imelda Miller aquí en ECO en un momento más.